La promesa Este es el resumen del capítulo 257. El señorito Curro le dice abiertamente al capitán Lorenzo que no quiere nada de él, ni su apellido, ni su título nobiliario, ni tan solo su herencia. Además, también le dice que la única locura que hizo su madre Eugenia fue casarse con él. Y también le dice que se puede dilapidar toda su fortuna en amantes como con la varonesa de Grazalema. Después Curro se marcha dejando allí a Lorenzo con cara de pasmarote. Ya en otra escena, por la noche, Salvador y Feliciano se encuentran en el patio tomando unos chatos de vino. Feliciano le dice a su amigo que tiene la vida patas arriba. De repente, llega el médico Abel y se une a ellos. Le dice a Feliciano que dentro de todo lo malo que le está pasando, es una bendición que tenga a Teresa a su lado. Y además, también les dice que esa es su suerte, que tiene a Jana con él. Salvador le pregunta si están de novios. Y el médico, sorprendentemente, le dice que sí, que todo está bien. Este hombre no anda bien del cap. En otra escena, Rómulo les presenta al marqués y a su hijo los presupuestos de los obreros para arreglar la habitación que se incendió. Finalmente, eligen uno que parece ser del gusto del marqués. Y Rómulo le da su visto bueno. Mauro aprovecha para recordarles que los muebles han quedado inservibles. Y que deberán hacer una remodelación completa de la estancia. Y mientras tanto, abajo en la zona de servicio, María Fernández cuenta que le dio muy mala vida el padre de Feliciano a éste. Además, también están comentando que no entienden cómo Petra pudo tratar tan mal a Pía. Vale, esto está mal. Y mientras tanto, abajo en la zona de servicio, María Fernández, Jana y Teresa están hablando. Y la doncella les comenta que Feliciano, pues, tuvo muy mala vida por parte de su padre. Además, también comentan que no entienden cómo Petra pudo tratar tan mal a Pía, habiendo pasado ella mucho antes por todo eso. Por otro lado, el marqués habla con Curro y el joven le cuenta toda la conversación que tuvo con su padre, el capitán Lorenzo. En otra escena, Rómulo habla con Pía acerca de las obras que están a punto de comenzar en el palacio, cuando de repente aparece Petra y va a preguntarle por cuándo van a empezar esas reformas, puesto que la marquesa quiere saberlo. Doña Pía se marcha del despacho y, al quedarse a solas, Rómulo le pregunta a Petra referente a la revelación que hizo Feliciano. Ella le dice que no quiere hablar de ese asunto. El mayordomo le pide explicaciones por haberle hecho la vida imposible a Pía, cuando ella también había pasado por algo similar. Pero Petra se ha callado y ha bajado la cabeza y, sin decir nada, se ha marchado. Ya en otra escena, en el hangar, se encuentra el señorito mirando el periódico, cuando de repente llega Hanna y Manuel le enseñan la foto de Don Pedro Farré, que aparece en el periódico. Este es quien le propuso irse a Milán a emprender una carrera aeronáutica, y fue cuando Lady Embuste se inventó lo de su embarazo para que no se fuese, ¿te acuerdas? Pues el señorito está frustrado porque, por culpa de Lady Embustes, pues no pudo ir. Y él dice que ahora hay otros que están viviendo su sueño, en vez de él, pues mira, no haber sido tan tonto de haberte creído los embustes de tu mujer. Por otro lado, Jerónimo se reúne con Pelayo en el almacén, y están hablando que esa misma noche va a ser la entrega de las armas. Jerónimo también le cuenta lo que pasó con María Fernández, que entró al almacén, y además también le dice que el ama de llaves tiene una llave maestra que lo abre todo en el palacio. Pues hombre, normal, Jerónimo, el ama de llaves tiene que entrar a todas partes. En otra escena, la señorita Martina va paseando con Curro por el jardín, y nuevamente vuelve a contarle toda la historia de lo que habló con el capitán. Esta ya es la tercera vez que la escuchamos en este episodio. La señorita Martina, con una sonrisa pícara, le pregunta cómo reaccionó Lorenzo cuando le dijo que no quería ni siquiera tener el título de conde de la mata. Finalmente, la señorita le dice que debería pensárselo mejor, porque renunciar a los privilegios que le otorga un título nobiliario no es cualquier cosa. El señorito Curro le pregunta que si él no fuese conde, si le dejaría de querer, y ella, entre risas, le contesta que se lo tendría que pensar. La verdad es que ahora se les ve a la parejita que están muy bien juntos. Finalmente, terminan besándose bajo el árbol. Parece que a la gata Flora se le han pasado ya las tonterías. De momento, ya veremos si dentro de poco empieza otra vez a tratar mal a Curro. Y mientras tanto, en el palacio, Manuel se encuentra tomando unas pastas allí sentado a la sopa boba, mientras están subiendo todos los obreros a la habitación incendiada. Le dice el señorito a María Fernández que espera que todas las obras no les causen muchos trastornos. De repente, llega Pelayo y Manuel le pregunta sobre la avería en los frenos del SIDECAR. Y mientras tanto, en la habitación de Catalina, se encuentra su tía Margarita presentándole las cuentas de la promesa. Parece que dentro de poco la señorita estará lista para levantarse de la cama y volver al trabajo. De repente, tocan a la puerta y es Jana que viene a curarle la herida de la pierna. Es entonces cuando Margarita se marcha porque es un poco aprensiva y no quiere ver la herida. En ese preciso momento que Margarita sale del dormitorio, entra Manuel para ver a su hermana. Y abajo en la cocina, María Fernández se encuentra con Valentín, que aprovecha la circunstancia para, de nuevo, tirarle la caña el muy baboso. La joven le agradece el consejo que le dio para que no fuese prudente y hablase abiertamente de sus sentimientos. Esto es lo que la ha animado a declararse a salvador. En otra escena, mientras Feliciano se encuentra cepillando una chaqueta, llega Petra y le pregunta si tiene tiempo para hablar con ella. Él le dice tajante que no. Y ella le pregunta por qué ha revelado el secreto a los cuatro vientos. Feliciano le dice que la palabra madre para él está vacía, si no hay amor, como es este caso. Ya por la noche, las cocineras han terminado su trabajo y se encuentran dispuestas a leer la carta que les envió el maestro don Carlos para Candela. Le cuenta que él está bien y que su hija, pues, que le va estupendamente en el trabajo allí en Gijón. De repente llega Valentín y Simona le pregunta sobre la carta de su hijo, Antoñito. El joven se sale por peteneras. Después se ve una escena donde saca del bolsillo la carta, o sea, que no la ha enviado. Pero, claro, esto no lo ve Simona. Y las doncellas Hanna y María Fernández se encuentran ya en su alcoba preparándose para dormir. Hanna le dice que tiene muchos problemas porque, por ejemplo, estar enamorada de un hombre que no debería de estar, se refiere a ser la amante del señorito. Según María Fernández, ahora que no está Lady Embustes en el palacio, pues deberían de aprovechar el tiempo para ir pelando la pava. Pero esos dos, la verdad es que parecen como los amantes de Teruel. Tonta ella y tonto él. No se aclaran ni a la de tres. Antes, cuando estaba Lady Embustes, no paraban de rozarse por todas partes. Como monos en celo. Y ahora que no está, parece que no se pueden arrimar. Y es que esto no hay quien lo entienda. En otra escena, el marqués le cuenta a su hijo Manuel que Curro ha decidido renunciar al título de conde de la mata. Es entonces cuando Alonso le propone a su hijo que renuncie al título heredado del varón de Linaja, puesto que en un futuro, pues, él será marqués de Luján. Parece que el marqués está un poco atormentado aún por las discusiones que tenía con su hermano Fernando y le pide a su hijo que no comita los mismos errores que él hizo. Y por otro lado, nuevamente reunidos en el almacén, Jerónimo y Pelayo, el conde, le pregunta si él fue quien saboteó los frenos de la motocicleta. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo.